Se acercan los primeros días festivos del curso escolar y con ello se pone en marcha Sanse Concilia, el programa infantil de ocupación del tiempo libre en días no lectivos, organizado por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Los días 31 de octubre y 28 de noviembre son laborables, sin actividad en los colegios. Para que las familias de Sanse puedan conciliar su vida personal y laboral, la Delegación de Educación abrirá el Colegio Público León Felipe. Los niños y niñas que soliciten el programa podrán participar en diversas actividades, desde las 7 y media de la mañana con desayuno incluido o a partir de las 9 y media sin él. También hay dos horas de salida, las 2 de la tarde si comen en casa o las 4 y media si prefieren quedarse a comer en el cole. La inscripción para estos días está abierta y quedan plazas disponibles, que se pueden solicitar en el Centro Sociocultural Pablo Iglesias, donde se ubica la sede de la sección de Educación. Además, adelantándose al periodo navideño, el próximo 3 de noviembre se abrirá la inscripción para este mismo programa, pero en el periodo vacacional comprendido entre los días 22 de diciembre y 7 de enero.